Joy la derrama a su helado porque su madre probó de él. Mamá, mamá, mira, ahí está la ladería donde compran todas mis amiguitas. Compramos un helado ahí. Vamos, vamos. Sí, claro, hija, vamos a comernos un helado. Buenas, bienvenidas a nuestra ladería Dulce Antojo. ¿En qué le podemos colaborar? Por favor, me regala un helado servido de chocolate. Señora, aquí está su helado. Espero que lo disfruten. Se ve muy delicioso. Voy a probarlo. Mamá, ¿por qué tienes que probar mi helado? Y además que no me vas a dejar nada. Pero Joy la, ¿qué necesidad tienes de gritar así? Solo estaba probando tu helado para ver si estaba rico. Pero toma. Mamá, ya yo no quiero nada. ¿Por qué tenías que probar mi helado primero, cariño? ¡Siempre está tan prisa!